que está presente, pero para los que no le conozcan, pues Arcadis Prada es periodista, es ensayista, es profesor en la Pompeu Fabra, es autor de diversos libros, entre ellos El Raval, El Amor a los Niños, o Diarios, y yo lo conocí a través de un libro que se llama Contra Cataluña, y en aquella época era un poco más catalanita que ahora, y pensé, vaya, ¿qué será eso? Y cuando lo leí me di cuenta que era totalmente lo contrario de lo que me imaginaba, y que además estaba muy, muy cerca de lo que yo pensaba, y algunas personas como yo pensaban también. Así que me puse en contacto con él, me recibió muy bien y a partir de entonces, pues, los animistas continúan. Y bueno, pues nada, ahora, en título de la conferencia, ¿cuál es? Bueno, pues ya lo digo, así. Venga, pues va. Buenos días a todos, muchas gracias por venir. Estoy, siempre uno, es una obligación retórica y de cortesía decir que está muy contento por estar donde está, pero en este caso que lo es, yo soy como el presidente Sarkozy, aprecio mucho la cortesía, y por lo tanto me parece que es interesante respetarla, y por lo tanto estoy muy contento de estar aquí, pero además especialmente porque yo creo que este curso es un curso completamente insólito. Ayer, cenando con Robert Redeker, él discutía la posibilidad de que un curso de estas características fuera posible organizarlo en la universidad francesa o en Francia, no sé exactamente a qué se refería, si precisaba o no, sobre la institución que debía de acogerlo. Pero bueno, en cualquier caso, y con independencia de las clásicas exageraciones también corteses de personas que se hallan fuera de su país y son acogidas amablemente por otras personas en otros países, y en mi convicción de que también hay una Francia volteriana todavía, de la que él además es el exponente principal de nuestros días, desde el punto de vista intelectual y desde el punto de vista simbólico, pues digo que en la convicción de que también existe esa Francia laica, volteriana y republicana, yo aplaudo el hecho insólito de que este curso se celebre incluso en España. Es decir, me parece una credencial moral propia de las personas que lo han organizado, en principio y principalmente mi querida amiga María Teresa Jiménez Arrat, que lleva muchos años dando la cara por todas las cosas que valen la pena luchar, por la universidad y por la evidencia de encontrarme al lado de personas que son para mí naturalmente referentes intelectuales y morales, como Redeker, por supuesto, como Lynn Barrack, como Fernando Sabater, personas que no se han dedicado solamente a la especulación sobre los males teocráticos, sino que han sufrido las consecuencias de esos males en su propia y meritoria carne. Por lo tanto, muchas gracias de corazón. Bien, yo hablaré, en fin, me gustaría plantearles algunos comentarios sobre algo que pertenece más o menos a mi negociado, que es el del análisis del mensaje mediático y, en general, de cómo los mensajes sociales, políticos y culturales, como las luchas y el conflicto, se representan en los medios. Y, por supuesto, este versus, este versus entre democracia y teocracia, que es el versus, yo diría, principal de nuestra época y el tema de este curso, tiene, naturalmente, una representación mediática. Tiene una representación mediática con algunas características, muchas características, yo diría, entre las cuales, para hacer este coloquio, pues, vivible y razonable, yo he elegido las que me han parecido más sugerentes e importantes. Para empezar, querría desmentirles algo referente a la llamada discrepancia entre los medios. Especialmente en España, que es un país adornado siempre por el enfrentamiento binario, se cree que las diferencias entre los medios son absolutamente nítidas, violentas casi, y que la Beltanchaung, es decir, la cosmovisión que cada medio procura, es radicalmente diferente a la otra. De una manera popular, si uno saliera a la calle y preguntara cuál es el mundo que representa el mundo, cuál es la cosmovisión que representa el diario El Mundo, pues, la respuesta popular sería que esta cosmovisión tendría esos rasgos, pero, en cualquier caso, serían rasgos completamente diferentes, radicalmente antagónicos de la cosmovisión que representaría el diario El País, por poner un ejemplo en las antípodas. No digo yo, no llego hasta ese nivel, de que esa sea una pura ilusión ideológica o fruto de un análisis mal intencionado o erróneo. Por supuesto, hay diferencias entre los periódicos y entre los medios a la hora de representar el mundo. Pero esas diferencias, a mi juicio, afectan a lo más epidérmico y, tal vez, a lo menos importante del conflicto social. Es decir, pueden afectar a la hora de elegir entre blancos y rojos, o a la hora de elegir entre conservadores y progresistas, a la hora de, bueno, de que cada periódico represente, como mejor crea sus intereses comerciales, etc. Pero, y les puedo asegurar que esa es una convicción derivada de mucho tiempo dedicado al análisis de los medios y, principalmente, al análisis de los medios españoles, yo puedo decirles que, en realidad, hay un pensamiento único, perfectamente transversal, en la mayoría de los medios, referente a temas muy importantes. Es decir, referente a los que son, a mi juicio, los auténticos motores del conflicto y de la dialéctica social. Y uno de ellos, naturalmente, afecta al tema fundamental de nuestro curso. Y, aún más, al que podría ser su primer rasgo, que es el antiamericanismo. España es un país profundamente antiamericano, antiamericanista, para ser preciso. Las raíces de ese antiamericanismo son profundas y supongo que pertenecen a rasgos indelebres del pozo histórico. No es mi materia, ni es mi intención, analizar cuáles son esas raíces, pero sí la forma en que se manifiestan. Bueno, yo les aseguro, después de 30 años de trabajo en las redacciones periodísticas españolas, que si hay un rasgo, que podríamos llamar indelebre, a la práctica periodística profesional, pero también a los sentimientos ideológicos, y digo sentimientos ideológicos porque, a veces, no se manifiestan con la crudeza y la racionalidad de una ideología o de una postura política, sino con una especie de arrière pays, de la conciencia. Pues, si hay algo, realmente, que, para mí, ha unido siempre mi experiencia entre los compañeros, en redacciones muy diversas y muy variadas, de izquierdas o de derechas, por decirlo de una manera simple, es, efectivamente, el antiamericanismo. Ese antiamericanismo del mundo periodístico, solamente, a mi juicio, es comparable al de otro sector de la población pensante, que son los maestros, y, especialmente, lo que yo llamo los maestros de escuela, es decir, aquellas personas que se dedican, básicamente, a la enseñanza primaria o a la enseñanza media. Es decir, esas son dos categorías donde la evidencia de que América es culpable, dicho sea en grosso modo, se percibe con absoluta nitidez. Me gustaría ser tan preciso como Jean-François Rebelle, que tiene un libro decisivo sobre el particular, la obsesión antiamericana, donde analiza el caso francés, pero cuyas conclusiones sobre el antiamericanismo son perfectamente extrapolables a cualquier otro país europeo, especialmente España. Y resulta difícil, naturalmente, sintetizar la esencia de lo que Rebelle plantea entre esa montaña de rasgos, entre esa nube siniestra de rasgos que ejemplifican eso que puede ser llamado el antiamericanismo. Pero, a mi juicio, no es nada más que ese molesto sentimiento europeo ante lo que América plantea a cada momento y que puede resumirse de una manera torpe, casi cuartelaria, explicando que, naturalmente, para hacer tortillas hay que romper huevos o para defender la libertad a veces hay que morir, si ustedes lo quieren de una manera más enfática o más dramática. América, para Europa, es sistemáticamente el espejo donde se refleja su hipocresía. es decir, donde se refleja la necesidad esa europea de creer ilusamente que la libertad es gratuita y que la moralidad no cuesta esfuerzo y que el conflicto no se presenta cuando uno es bueno sintéticamente entre el corazón y la cartera. América es, insisto, para Europa esa especie de mala conciencia permanentemente recordada y revisada. Hay un bellísimo ejemplo periodístico español muy importante de la actitud que adopta a veces ese pensamiento único respecto incluso a los dramas y a las tragedias de América e incluso a los dramas y a las tragedias de América más nítidos. El 12 de septiembre del año 2001 el principal diario de este país, el diario El País publicó un titular a cuatro columnas sobre los 3.000 cuerpos calcinados del World Trade Center que decía y lo voy a leer para que no se me olvide ninguna de sus importantísimas palabras el mundo en vilo a la espera de las represalias de Bush. Este era el saludo digamos la honra con la que el periodismo socialdemócrata es decir el periodismo socialdemócrata pero también ese pensamiento único recibía una de las mayores tragedias de nuestra historia contemporánea es decir no importaba naturalmente los muertos que ya se habían producido que tenían además una naturalmente justificación lógica eran americanos sino sino que importaba antes que los hechos pervertiendo la primera ideontológica ley de necesidad del periodismo los muertos que tenían que venir que iban a llegar los muertos por venir esos muertos por venir que naturalmente iban a quedar en la cuenta de Bush y sus famosas represalias un titular infame pero no demasiado diferente en su espíritu y en su precisión de lo que sucedería en España cuatro años después cuando entre el 11 y el 14 de marzo del 2004 las calles y por lo tanto los periódicos de buena parte de la geografía moral española ante los 191 cuerpos de la estación de Atocha solamente proclamaron o fundamentalmente proclamaron sí asesinos sí asesinos pero dirigiendo el grito no a los que cabía esperar es decir a los autores de la peor matanza de la España contemporánea sino naturalmente al presidente legítimo de aquel gobierno entonces José María Aznar que fue el único que recibió el impacto de la infamia del grito asesino en su frente estas sorprendentes estas sorprendentes historias españolas que yo creo que ni siquiera la rapidez con la que suceden y con la que se suceden los hechos y con la que se suceden las fricciones morales en el mundo contemporáneo ni siquiera esa rapidez va a impedir que los españoles algún día paguemos de una manera severa el hecho de no haber gritado todavía en las calles asesinos a los autores de la mayor matanza contemporánea española bueno eso naturalmente esos dos ejemplos entre esos dos ejemplos si ustedes quieren enfáticos pero reales son en cualquier caso la punta dramática de una iceberg que se manifiesta en infinidad de pequeños detalles y de lo cual pues yo tengo la experiencia propia de alguien que ha trabajado durante insisto casi 30 años entre en las redacciones de periódicos y ha comentado y ha visto y ha diseñado incluso muchas veces ese mensaje subliminal que fundamentalmente sigue diciendo América es culpable bien en ese versus en ese versus central del curso democracia versus teocracia querría detenerme un momento también en la primera palabra democracia para ese confuso pensamiento único es América eso es algo que se ha de decir rápidamente es decir cuando uno dice democracia versus teocracia la la primera reacción la primera reacción de todo ese magma es constatar que Europa no aparece es decir una de las extraordinarias sorpresas de la lectura del filtraje del filtraje de los mensajes mediáticos es que evidentemente en Europa hay una democracia perfectamente asentada perfectamente reconocible perfectamente nítida pero el concepto democracia casi percibido de una manera algo irritada se asocia siempre a América sorprendentemente es decir Europa no aparece ahí como un paladín de la democracia no aparece como el primer guerrero de la democracia sino aparece como el primer beneficiario de la democracia es una cosa bastante singular es decir desde el punto de vista de la democracia Europa es el pensionista es decir es el jubilado que recibe los réditos y América es la sangre joven que trabaje para que el pensionista de alguna manera disfrute su libertad esta es una una percepción que cada día puede comprobarse en los medios de una manera extravagante yo diría Europa nunca aparece como ese primer término como esa primera premisa como ese como ese soldado como ese soldado que en primera línea de fuego trabaja por la libertad y en contra de los dioses que es Europa bueno Europa es Redeker Europa es Rusdi naturalmente es decir Europa es una cierta democracia handicapada es decir una cierta democracia que tiene no la no la discriminación positiva solamente del más débil grupos sociales sexuales culturales etcétera sino la discriminación positiva del más fuerte es decir Europa se presenta como un lugar donde la democracia indefectiblemente inexorablemente aparece corregida aparece corregida por todo tipo de cuotas Redeker lo explica muy bien en su extraordinario diario por ejemplo a esa a su cuota yo le llamo la democracia del pero la democracia del me me Redeker me que es uno de nuestros sintagmas favoritos se expone naturalmente se empieza exponiendo con todo lujo de detalles incluso con sentimientos conmovidos las tragedias y los dramas que nos ocasiona la intolerancia se dice que la libertad sagrada tal y cual se está durante dos horas explicando y uno a medida que va avanzando el discurso va poniéndose más tenso porque no sabe cuando le caerá el pero cuando después al final de una manera candente dice me Redeker es responsable y entonces bueno viene un pequeño nada un pequeño subrayado apenas una coda una coda infamante una coda infamante que además se ascribe a la vieja y profunda lección de Humberto Eco cuando decía que la democracia mediática italiana se basaba justamente en una línea similar es decir primero salía a navegar en la televisión de Berlusconi la izquierda y decir que todo estaba muy mal etcétera y al final con un pequeño subrayado pues aparecía Berlusconi diciendo pero estos estúpidos de tal manera que el sintagma final el que recibía el espectador era de impugnación total de todo lo que se había hecho antes bueno pues un mecanismo parecido moralmente algo más intrincado es el que distingue esa manera nuestra de afrontar el hándicap casi como en términos hípicos o golfistas esta es efectivamente una democracia pero es una democracia que ha de contar con naturalmente los derechos colectivos es decir es una democracia que muy bien sí un hombre un voto bueno pero el presidente Puyol hoy en un alarde de sinceridad propio de la edad dice hoy estos señores del manifiesto están en contra de los derechos colectivos de Cataluña sí claro efectivamente estamos en estos señores del manifiesto están en contra de los derechos colectivos sí 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 presidente por una vez usted ha estado en su lugar efectivamente nosotros estamos en contra de los derechos colectivos pero la democracia europea no está en contra de los derechos colectivos la democracia europea cree por una especie de pirueta bueno magistral desde el punto de vista de su de su imposición pero irrisoria como artefacto intelectual que la democracia es compatible con los derechos colectivos es compatible con las discriminaciones positivas de sexo de cuota de género de todo lo que ustedes quieran de opciones sexuales y por supuesto con el hándicap terrible y el que nos afecta a nosotros ahora que es el hándicap del relativismo cultural que es una de las bases de que se combate entre la democracia y la teocracia que ganaremos tengamos a veces la sensación de que estamos perdiendo porque naturalmente cuando el presidente del gobierno o cualquier otra autoridad española dice que símbolos auténticamente infamantes y que funcionan como infamantes en el espacio público como el velo han de ser respetados lo único que está haciendo es corregir es decir poniendo ese hándicap en nuestra democracia es decir que que bueno que al final uno debe darse cuenta de algo y es que la evidencia de que Europa no sea identificada inmediatamente con este término de democracia versus teocracia tiene alguna razón de ser tiene alguna razón de ser la democracia europea es una democracia mucho más handicapada que la democracia americana con independencia de que no se me escapa naturalmente la presión de los lobbies siempre mucho más visible y mucho más descarnada en América que en España que en Europa que también naturalmente actúa y con potencia especialmente los lobbies religiosos de los cuales ustedes tienen suficiente información en los Estados Unidos de América sociedad naturalmente que está muy lejos de ser una sociedad ideal pero que en muchos otros en muchos aspectos fieramente vinculados con la libertad es para nosotros sin ninguna duda un modelo y curiosamente pensando en esto de la de la democracia handicapé de la democracia manqué bueno de la democracia esa con cuotas democracia corregida se me vino a la cabeza por una obvia asociación de ideas que en realidad para la izquierda o para lo que quede de ella siempre ha sido así porque cuando yo tenía 20 años y militaba en el partido comunista bueno pues nosotros hablábamos sin ningún rebozo de la democracia burguesa es decir nosotros yo siempre he sido un hombre desgraciado porque siempre he vivido entre adjetivos o sea siempre he vivido una democracia adjetivada ¿no? es una cosa terrible de mi vida pero ya no hay remedio es decir tuve que soportar en los años de la cría y de la lactancia la democracia orgánica del fascismo español bueno que era pues naturalmente un un adjetivo indisoluble y luego una vez librado del del organicismo pasé naturalmente a la democracia burguesa es decir bueno pues esa democracia yo nosotros hablábamos de democracia bueno sí pero se volvía a reproducir sí sí la democracia tal y cual pero claro es una democracia de los poderosos es una democracia que solo favorece tal con nuestra visión siempre despótica del pueblo es una democracia naturalmente que el pobre pueblo pues solamente puede entender como un sujeto más de manipulación etcétera etcétera bueno en el fondo eso de burgués o eso de burguesa no era nada más que otro hándicap que se ha ido repitiendo hasta que espero que algún día mi biografía intelectual pueda pueda ser sintetizada en una bueno pues un despegue absoluto en una desnudez completa el hombre sin atributos finalmente la democracia sin atributos para experimentarla pues como mínimo con su conflicto por supuesto porque esto no esto no esto no alude a una democracia diríamos metafísica no alude a una democracia sin conflicto no no precisamente alude a una democracia con conflicto pero donde los conflictos se examinen sin handicaps es decir el hombre enfrentado al medio y enfrentado a los otros hombres uno a uno uno a uno bien esta es la primera cuestión de las tres que quería hablarles luego y ya pasando más directamente a la representación del del conflicto en en España esto a lo que me voy a referir ahora es local a pesar de que podría también examinarse desde un punto de vista más general pero bueno en todo caso mi empirismo ahí es puramente local querría referirme también al curioso espacio que ocupa la teocracia española permítanme esa licencia es decir todo lo referente al mensaje evangélico dominante en España es decir al mensaje evangélico de la iglesia católica en el discurso de los medios es un asunto muy interesante por las enormes paradojas que adquiere me referiré a él muy rápidamente para que luego podamos discutirlo miren Daniel Dennett en el libro este estupendo de rompiendo el hechizo hace una observación muy aguda que a mí me ha servido porque yo creo que es de una gran utilidad para todos aquellos que defendemos a veces un poco a veces un poco ilusamente a veces un poco ingenuamente la necesidad de que la iglesia se retire a sus cuarteles privados es decir la necesidad de que la iglesia no participe de que el mensaje místico no se instale con raíces y con altavoces profundos potentes en el espacio público de una democracia y Dennett tiene un par de folios un par de páginas esclarecedoras sobre este asunto quitándonos un poco la razón o por lo menos nuestra ingenuidad él viene a decir que eso es completamente imposible no hay ninguna posibilidad de que la iglesia se retire a sus cuarteles privados en la esencia ontológica del mensaje evangélico hay una necesidad de proyección y en cualquier caso la exigencia de que esa proyección se retire a lo privado es una exigencia bueno intelectualmente admisible pero prácticamente ilusa y naturalmente Dennett lo que propone y con sentido y con lógica no es esa exigencia páense ustedes sino la exigencia de que efectivamente los laicos reaccionen y combatan esa mirada metafísica sobre la realidad y sobre las cosas bueno es decir que el espacio público sea naturalmente un espacio de conflicto entre personas que consideran que la ambición metafísica no debe organizar la vida social bien teniendo esto como premisa hay algo sustancialmente yo creo que fácil de que ustedes estén de acuerdo conmigo en relación al espacio extraordinariamente amplio que las posiciones de la iglesia católica iglesia mayoritaria en España tienen en nuestros medios yo desde luego les quiero advertir que ni siquiera en el asunto religioso ni siquiera afrontando el asunto religioso desde mi ateísmo inhumano ni siquiera ni siquiera desde ese punto de vista yo voy a ser relativista es decir para mi no todas las religiones son iguales solo faltaría por lo tanto todo lo que yo pueda decir de la iglesia católica que voy a decirlo tal no empalidecerá la convicción fundamental de que la iglesia católica en estos momentos es la religión más inocente desde el punto de vista de nuestros conflictos y de nuestros problemas reales pero naturalmente eso no quiere decir que yo no detecte como su mensaje penetra en instancias sociales donde yo querría ver una resistencia que no veo bien entonces la primera la cuestión fundamental sobre este asunto es casi cuantitativa yo creo que hay demasiadas páginas dedicadas demasiadas informaciones dedicadas a las posiciones de la iglesia sobre asuntos de lo más peregrino no sobre si las mujeres toman o no toman pastillas o si los homosexuales exhiben o no preservativos en sus prácticas o todo tipo de cosas relacionadas con la moral también la iglesia se pronuncia frecuentemente sobre cuestiones vinculadas con el poder político directamente la posibilidad de que un gobierno apruebe o no apruebe una ley la posibilidad de que ponga en marcha una determinada iniciativa de tipo social el intervencionismo de la iglesia en España yo creo que es excesivo ocupa demasiadas páginas siempre me ha parecido absolutamente sorprendente desde este punto de vista que todos los diarios tienen un especialista en religión pero no un especialista en religión para naturalmente plantear ahí los debates pertinentes sino porque la religión parece que exige alguien que sea altavoz de la conferencia episcopal o de las instituciones vinculadas a eso nunca he visto que haya un especialista en laicos o en ateos etcétera etcétera como si efectivamente no hubiera también la posibilidad de hacerlo y lo más curioso es que esa esa extremada presencia del mensaje evangélico en nuestros medios se produce a través de una extraña paradoja por ejemplo se produce tanto en los medios más vinculados a la izquierda antifascista pongamos el diario público que sistemáticamente está recogiendo las opiniones de la iglesia para llamar naturalmente a la destrucción del partido popular es decir ellos eligen exponen enfatizan las posiciones de la iglesia católica a veces las manipulan también se ha dicho y bueno utilizan eso como ariete contra porque todo en España naturalmente cualquier combate de la izquierda sea sobre lo que sea sobre la iglesia sobre el deporte sobre la selección nacional sobre las aspirinas acaba siempre en el partido popular esto ya lo saben ustedes da igual suceda como suceda al final naturalmente una determinada actividad de la iglesia católica siempre acaba erosionando al partido popular